Muchísimas gracias por venir a este gran evento. Don Pedrito, sí, gustaba. Muchísimas gracias, en verdad, que el director de Chorríos ha podido llegar a este gran evento para acompañarnos. Señora de la que dueña del restaurante de Guayapí, en su canto, muchísimas gracias por cedernos este gran espacio para tener a todas estas lindas mujeres que día a día vienen luchando por llevar un pan a su hogar. Muchas me conocen y me han encontrado después de 20 años, si no me equivoco. Cuando yo recién era chiquitita, que salí de acá de Ventanilla y me encontraba pues en una mesita para seguir vendiendo picarbonos. Y yo me encuentro ahora con ella después de tantos años. Gracias por venir. Me contaron por ahí de que se enteraron que yo iba a estar aquí presente y muchas han venido a darme la bienvenida. Yo les agradezco infinitamente por ese cariño, esa estima, ese recuerdo que tenemos aquí cuando todavía a Ventanilla pues era Arenales, no era como hoy. Y a mí, la verdad, me alegra bastante de que hay muchas que han venido por querer aprender a hacer picarones. Eso a mí me alaba, me orgullo este de tener amigas, compañeras, mujeres que luchamos por seguir adelante. El día de ayer me dijeron Lina, vas a postergar el evento por todo este problema que está sucediendo pero hay algo que yo aprendí ayer que estuvimos en una reunión con la congresista Lesslie Lazo que vive apoyándonos a esta organización de ARMAP desde muchos años para poder hacer el Día de la Cocina Peruana que es toda una semana en el mes de septiembre. También nos ha apoyado para reducir el IGB del 18% a 10%. Hay que reconocer autoridades que en realidad trabajan por nosotros. Ella ayer nos dio un mensaje de que todas las actividades hasta de los programas que tenía ayer el señor Don Pedrito lo consergaron. Pero nosotros somos mujeres. Somos mujeres luchadoras. Somos mujeres que conocemos que día a día tenemos que llevar el pan del día en nuestras casas. Solo nosotros conocemos cómo nuestros hijos pueden darse ese gusto de querer algo porque nosotros como madres se los llevamos. No nos interesa a veces tantas cosas que suceden en la política. Sí nos interesan partes las desgracias que ahora venimos pasando. Pero eso, todo eso está escrito en la Biblia. Todo lo que está sucediendo de los ríos, de las aguas, de todo lo que está pasando está escrito en la Biblia. Entonces, ¿por qué alarmarnos? Seguimos adelante. Nosotros, como mujeres, tenemos que seguir adelante. Y yo les dije, no, yo no lo voy a postergar porque somos mujeres. Y esa es la lucha de nosotros. Yo el día de hoy les doy la bienvenida una vez más a las señoras pitaroneras y a las señoras que tienen ese gran esmero, ese gran entusiasmo de querer aprender. Pero aprendamos, pues, para trabajar. Este es un centro de trabajo. Este es un oficio. Este es un don que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Con ese don que Dios nos ha puesto en nuestras manos de las que ya somos pitaroneras, nuestros pitarones han salido a relucir fuera del país. A hoy en día somos los mejores postres fritos a nivel mundial. Y eso tenemos que sentirnos orgullosas las que somos picaroneras. Porque si nosotros no sabemos freír, no nos hubieran puesto en un sexto lugar después de 50 postres a nivel mundial. y es por eso que yo dije de ventanilla yo he salido a trabajar con una mesita prestada, con una cocinita prestada y que hoy en día este don que Dios me dio hemos podido viajar a diferentes países y hemos ganado en Chile los picarones que hoy los van a degustar. Los picarones innovados de el tradicional zapallo, camote y quinoa. Porque ya lo dijo don Medito que no eran peruanos porque no se trataron. Pero ahora con la quinoa le estamos agregando un producto que los nuestros agricultores siembran ¿por qué no nosotros utilizarlo en nuestros picarones? ganamos esa receta para que esté en el primer recetario quinoa gourmet cinco continentes que fue presentado en Madrid. Y ustedes lo pueden buscar los que manejan internet búsquenlo en YouTube. Ese fue el primer recetario que lo presentaron. Luego de ahí ¿qué hemos hecho? Hemos ganado a Santiago de Chile en el 2014 el primer lugar de los picarones de maíz morado con un combinado de los picarones tradicionales. Después de haber ganado ahí Chile nos dice que los picarones eran de ellos. Entonces ¿qué estamos nosotras como mujeres como picaroneras o picaroneros qué estamos haciendo con nuestros picarones? Con nuestro producto. Yo creo que este es el tiempo. Por eso yo dije yo salí de Ventanilla y quiero hacer mi primer encuentro en Ventanilla con los mejores postres a nivel mundial. Sí le he dado ya premios en diferentes provincias pero como masterclass como picarones y sus sabores porque me he encontrado en diferentes provincias y me alegra de que hoy en día ya se hace picarones de diferentes sabores. Puede ser de beterraga, de hoyuco, de papa, de lo que ustedes lo quieran poner. Todo depende del cariño, el sabor que ustedes quieren. Es difícil posesionarlo en el mercado. Cuando salí con los de quinoa el que menos nos decían quinoa, quinoa lo comen los pollos. Eso nosotros en provincia lo votamos. No fue fácil posesionarlo pero hoy en día que viajo a diferentes provincias me alegra de que la mayoría ya está utilizando zapallo, camoto y vino. Eso me alegra y nosotros por eso tenemos que hacer el récord guinez. Vamos a hacer una reunión así como esta también en la región Callao con todos los cinco distritos de Ventanilla para poder trabajar a nivel del Callao porque soy chalaca y tenemos que hacer el récord guinez. Pidamos a las autoridades de hacer el récord guinez. Pero todo depende de todos ustedes. No depende de mi zona. Depende de todas ustedes para que apoyen también a eso. No los quiero cansar en realidad estas palabras yo las quería decir cuando estén nuestras autoridades pero todavía me dicen que por el tráfico están demorando. Entonces gracias por haberme escuchado gracias por estar aquí.